A tan solo unos días de recibir la sentencia por el caso de violencia familiar por parte de su exnovia Tefi Valenzuela, el actor Eleazar Gómez se enfrenta a una nueva denuncia de otra expareja. Esta vez apareció la modelo Janet Karam, con quien el actor tuvo una relación y que ahora se suma a la lista de denuncias contra Eleazar. Janet Karam comentó, Cuando vinculen a proceso a Eleazar, después va a empezar mi juicio contra él, y la diferencia simplemente va a hacer que en mi caso él ya no es primo delincuente. Además, señaló que su denuncia contra el actor será por el mismo delito al cual se enfrenta actualmente, violencia familiar, por lo que estima que los abogados del actor ya no van a poder tener las alternativas legales a las que él ahorita se está acogiendo.